Música Nuevo empate del Valencia, esta vez como locales y ante un rival directo, ahora mismo en la tablada como es el Athletic Club con un 2 a 2 que los deja, sino igual que antes de empezar la jornada 13 quizás peor porque el celebrado de Mestalla la tarde de este sábado es apenas el segundo juego del fin de semana por lo que si ganan los otros rivales directos bien podrían quedarse ambos equipos al borde del precipicio el partido empezó con el dominio del Athletic, dinámica que prácticamente se mantuvo durante todo el encuentro pero que no pudieron capitalizar en gran parte porque los centros que colgaban uno de ellos por ejemplo pasaba más o menos a un metro de la línea de gol, no encontraba quien los empujara además la pareja Gabriel Diacaví, quien volvía de lesión, lució solvente Tras cerca de 20 minutos de monólogo vasco, el Valencia lograba por fin desplegarse con las combinaciones de sus jugadores de banda y entonces lograba responder primero con algunas llegadas sin precisión final para luego con un balón al palo de Rasic a quien se le vuelve a negar el gol que terminaba con el primer penalti del partido cometido por Dani García sobre Maxi, quien al intentar despejar un balón terminaba por impactar el pie del uruguayo provocando la pena máxima Carlos Soler con mucha solvencia y seguridad lograba engañar a Unai para anotar su quinto gol de la temporada 2 de penal y darle la ventaja al Valencia por su parte Jaume se estiraba para evitar la igualada ante un remate de Yuri que bien pudo haber entrado sin embargo, nada podía hacer el guardameta Che en el gol del emplante del Athletic de las botas de Villalibre quien coronaba a centro de Yuri una gran jugada de los suyos el Athletic fue apretando a su rival quien pese a los cambios de Javi Gracia no podía reaccionar ni tomar la iniciativa la falta de experiencia se hizo presente cuando Rasic picaba ante una gran internada de Munaín y lo terminaba derribando de forma tan clara como evitable dentro del área Jaume se esforzó y muy cerca estuvo de detener el certero disparo de Raúl García quien había entrado pocos minutos antes el Valencia parecía sin respuesta el hecho de verse perdiendo luego de estar con ventaja impactó al equipo sin embargo, y con más ímpetu, por ejemplo el de Maxi que Deas lograba sacar la igualdad el uruguayo peleaba y sacaba una falta cerca del tiro de esquina que colgaba a Soler y que Unai terminaba por medir mal dejando su arco a Merced de Vallejo que de cabeza remataba a gol al final Garitano reculaba con su último cambio y Vallejo no podía aprovechar una buena combinación en el área visitante para al menos rematar al arco un empate insuficiente y miserable para los dos equipos que no logran la regularidad necesaria para mirar hacia arriba y dejar de ver el precipicio en el retrovisor para más información del fútbol español no dudes en seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!